Hola chicos de tercero y secundaria Tercero y secundaria, ¿no? Wow Quizás el grado más completo que me toca enseñar Bien chicos Así como hemos comenzado Así vamos a terminar Con todas y las todas las ganas Para poder desarrollar nuestros temas El día de hoy justamente vamos a hablar Del sistema nervioso humano Ya adelantamos algo en la clase Zoom De la semana pasada Perdón, de 13.000 Y ahora vamos a desarrollarla en la parte del video Para ver el sistema nervioso humano Ya hemos visto el sistema endocrino Ya hemos visto la hormona Ya hemos visto la hormona Hay visto el cardiovascular, la respiratoria Vamos a entender un poco el sistema nervioso humano Porque es bastante complejo Bastante complejo Pero si lo ha adaptado vamos a entender El sistema nervioso humano Es un conjunto de órganos y estructuras Diseñado única y exclusivamente Para poder relacionarlo con nuestro entorno Para poder relacionarnos ¿Ya? Para tener la idea de que Esto es de color azul Y esto es de color celeste Que estos son los lentes ¿Ya? Y que no se pueden caer al piso Porque se pueden romper Conciencia Para recordar ¿Cuál es la fecha de tu cumpleaños? Y ¿Cuál es la fecha de tu cumpleaños? De tu mamá Para recordar un evento positivo Y tratar de reprimir Un evento negativo Por ejemplo, para recordar que tienes que estudiar Para que seas algo a futuro Conciencia Para recordar que no debes cometer No debes cometer infracciones Para no estar pagándolo más adelante O sea, todo tiene un proceso ¿No? Todo tiene un proceso Vamos a encontrar diferentes partes ¿Ya? Ya decir Tú ya has estudiado algunas Y vamos a indicarlas Por ejemplo Tenemos en la parte superior En lo que vendría a ser El cráneo En el cráneo Están mojadas las siguientes culturas Primero El cerebro La máquina llamada cerebro Vamos a hablar mucho del cerebro Tenemos también El cerebro No menos importante Caramba El cerebro Pero por debajo Tenemos algo Algo ahí Mira Formada por tres Loculaciones Que se llama El tronco encefálico O tallo encefálico También diría No Tronco encefálico Estos tres señores Estos tres señores El cerebro El cerebro Y el tronco encefálico Van a dar origen Al señor encefalo Por eso lo que conversamos En la clase pasada Cuando habíamos dicho Que es una encefalitis Una inflamación Unión de qué Del cerebro Del cerebro Del cerebro Y del tronco De todo junto O sea puede ser Inclamar solamente el cerebro O solamente el cerebro O solamente el tronco O dos de tres Pero si se inflama todo Se llama encefalitis La unión de cerebro Cerebro y tronco encefálico Nos va a dar El encefalo Por debajo Tengo otra señorita Mira Lágrala Con hermosas curvas Dos hermosas curvas Tiene Esta señorita se llama La médula espinal La médula espinal O sea todo lo verde Ya todo lo verde Entonces El encefalo Que es parte Que está formado Por el cerebro El cerebro Y el tronco encefálico Más la médula espinal Eso nos va a dar El famoso Sistema Nervioso Central Sistema Nervioso Central Lo pongo así SNC Central Ya Espera Todavía no lo tenemos Ahora Si miramos Por la parte Inferior Estamos viendo Que hay unos nerviositos Que salen De la médula espinal Esos nervios Esos nervios Ya Se llaman Los nervios Espinales Profesor Pero hay una línea azul También que señala acá Ahí también Esto me voy a ver Esos nerviosos Aquí Esto que parece En solcido Se llaman Los ganglios Nerviosos O ganglios Neuronales También le llaman Los ganglios Pero también Esto de acá Se llama Tiene un nombre Se llama Sistema Nervioso Autónomo Autónomo Porque no Vencen aquí O también Llamado Vegetativo Y esos tres Los nervios Espinales El sistema El sistema Autónomo Y los ganglios Nerviosos Van a formar El sistema Nervioso Periférico S&P Y la unión De sistema Nervioso Central Más sistema Nervioso Periférico Que me da El sistema Nervioso Humano Así de simple Así de simple Una Profesor ¿Quién es más importante? Todos son Importantes Una lesión En alguno De ellos Puede repercutir En el funcionamiento Normal De los demás ¿Ya? Así que Mucho cuidado Esa es la estructura Ahora Vayamos a ver Vayamos a ver Un pequeño detallito Que te voy a dar Por acá ¿Ya? Cerebrito Quiero que observes Ahí al cerebrito Lo tienes ahí Lo tienes ahí Lo corremos por acá Nos venimos Un poquito Por acá Ahí está Ya Perfecto Y vamos a ver El cerebro Mira El cerebro El cerebro Humano El cerebro humano Está conformado Por cuatro Lobos Y dos Hemisferios ¿Ya? O sea Esto es lo que tú ves Por un lado Pero por otro lado Se ve de esta manera ¿Cómo le sustituimos? El cerebro humano Está conformado Por cuatro Lobos El óvulo El óvulo frontal El óvulo parietal El óvulo temporal Y el óvulo occipital Pero Entre el óvulo Y el óvulo ¿Ya? Hay una separación Quiero que te fijes acá Esta línea Se llama Cisura De Rolando Y la cisura De Rolando Separa El óvulo frontal Del óvulo parietal Temporal Hay otra cisura La cisura De Silvio La cisura De Silvio Separa El óvulo parietal Del óvulo temporal Y hay una Tercera cisura Que es esta Cisura lejana Que se llama La cisura Perpendicular O también llamada Siniana Viene de Silvio ¿Verdad? Dice que solamente La encontramos En la especie humana Según estudios ¿No? Por lo siguiente Para que no te confundas Mejor Lo voy a poner con azulito Para que no te confundas En el video Bien Ok Entonces A la hora De analizar El cerebro Vamos a tener que Tomar en cuenta Que el cerebro Tiene Ya lo habíamos puesto Por ahí Lóbulo frontal Lóbulo parietal Lóbulo temporal Y lóbulo occipital Cada uno Tenía funciones Específicas Por ejemplo El óvulo frontal Fundamentalmente Aquí encontramos El área motora Motora Del movimiento ¿Ya? Motora De la razón De la voluntad ¿Si? Del aprendizaje Del habla Incluso De la memoria Etcétera 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 Muchos Etcétera El óvulo parietal En cambio Es la zona Sensitiva Todo lo que Cuando tú Te quieres mover Es por tu Lóbulo frontal Pero cuando tú Sientes Es por tu Lóbulo Parietal ¿Ya? En el óvulo parietal También está En el sentido Del uso Del uso ¿Ya? En el óvulo temporal Vamos a encontrar La audición Que está vinculada Con el olfato Aunque el olfato Le pertenece a ambos ¿No? Pero un poquito Más al temporal En el óvulo temporal Está la visión Fundamentalmente La visión ¿Ya? Es el punto Si miramos La otra parte Acuérdate que Eso sería así ¿No? Mira a ver A ver Para que más o menos Tengas una idea ¿Ya? Ahí chicos Esto sería así Para que se hagan Lóbulo frontal Temporal Parietal Occipital Igualito acá ¿No? Esto que ves acá Significa que El cerebro humano Tiene dos hemisferios Se llama Un hemisferio derecho Y un hemisferio izquierdo Y entre ambos Hemisferios Entre ambos hemisferios Hay una estructura Que se llama Cuerpo calloso El cuerpo calloso Une ambos hemisferios ¿Ya chicos? Profesor Pero ¿Qué tiene en común Eso el hemisferio izquierdo Y el derecho? Bueno Se presume Se presume Que el hemisferio derecho Es el artístico El baile La música La música La música No es No es Eso Y el izquierdo Es el científico Analítico Matemático Si tú eres Chancón Es porque Desarrollas Más el izquierdo Si tú solamente Sabes bailar El desarrollo Es el artístico ¿Ya? Aunque los científicos Los teclólogos Ustedes me dicen Que ambos Están relacionados ¿Cómo ambos Están relacionados? Bien El cerebro El cerebro Viene sobre la estructurita Que estaba detrás ¿No? Entre el hombro temporal Y el hombroximital El cerebro Es muy importante Porque el cerebro Que cumple Cumple una función Porque permite Controlar El equilibrio Fundamentalmente El equilibrio Y aparte del equilibrio Yo también El cerebro Se encarga De una parte Muy importante O una acción Muy importante ¿Cuál es esa acción? Profesor Ahí le dicen El arco de la vida ¿No? Mira El arco de la vida De este cerebro El cerebro Tiene una característica Bastante llamativa ¿Ya? Controla Los movimientos Coordinados Conclusión Cuando eres pequeño No se desarrolla bien El cerebro ¿Qué significa eso? Mira El óvulo frontal Tú puedes hacer esto Con el óvulo frontal Mira acá Con el óvulo frontal Puedes hacer esto Estás queriendo escribir Pero con el óvulo Con el cerebro Si escribes Correo ¿Ves? Esa es la diferencia Así que el cerebro Es muy importante Jovencito O sea Muy importante Bien Ahora bien La última parte ¿Por qué no se dice? Es el tronco encefálico La última parte del encefálico Es el tronco encefálico Y el tronco encefálico Chicos 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 Tiene tres partes Bien definidas Vamos a poner Los principios Los partes ¿Ya? Uno se llama El mes encefálico El mes encefálico El superior El otro se llama El bulbo raquillo Y el otro se llama Protuberán Y las protuberán Y entre los tres En el tronco encefálico Lo más importante Su función Regulan Las funciones Regulan Regulan Ejemplo Regulan la sed Regulan el hambre ¿Ya? Regulan la sed Regulan el sueño La vigilia O sea La alerta Incluso Regulan el des El deseo sexual ¿Verdad? Todo eso hace El tronco encefálico ¿Ya? Eso lo vamos a desarrollar Un poquito más En la clase de mí Para que puedas Ver lo mejor Ahora vamos a ver Médula Y cerramos con Nervios craneales Y algunas patologías De nuestro sistema Nervioso ¿Verdad? 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 ¿Verdad?